Alcohol por el ojo. ¿Os imagináis echaros vodka o cualquier tipo de alcohol directamente en el ojo sujetando los párpados para evitar que se cierren? Pues esto es lo que hacen muchos jóvenes de Inglaterra y de Estados Unidos. Al parecer es una nueva y estúpida moda que se está empezando a extender por estas tierras y que posiblemente lo veáis dentro de poco si es que no está ya en algunos países, ¿no? Es posible que esté dentro de muy poco en vuestro país. Se trata básicamente de echar bebidas alcohólicas directamente al ojo. Lo que no sabe la gente es que esta práctica llamada como Ice Balling se trata de una práctica que según dicen los oftalmólogos puede llegar a causar una pérdida de visión total irreversible, porque el alcohol daña los tejidos de la córnea, tejidos que no pueden ser reemplazados. Así que todas estas personas que inconscientemente se echan alcohol en el ojo pensad un poquito lo que hacéis porque os acabaréis quedando ciegos. Nuevas modas, nuevas y estúpidas modas que en cuanto empiezan a extenderse no hay manera de pararlas por muy absurdas que sean. Gracias. 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 Gracias.